a pesar de que ya no está lloviendo todavía lleva agua hermosa como leído para mí la gente ahí están ya los pollos ve compramos pollo porque el pavo no a todos nos gusta verdad no a nadie y a pesar a pesar de la fecha a pesar la fecha que estábamos todos no están caros deberían estar caros porque como ya la llegada de la vida imagina un gran animal de esos a una gente de gran aliviana para las para las familias pequeñas de un animalito de esos son los dos los dos tiempos 24 el 31 sí porque a mitad y mitad por ejemplo yo para navidad como el 24 no lo puedo acercar ajá lo que hago con mi mamá pero a la grande le gusta pasar sí sí le gusta pero este yo no lo hago entero porque no no te lo desperdicio pero a un tiempo comen bien a vos te de descubieras no así es de que mejor hago la mitad eh con el limón se ponen amarillito pa mira solo de chiquillo y dicen hay quienes que dicen que el limón es malo o que es malo o que es malo pero yo un collo sin limón no no le siente hoy que el chiquillo pa y sabe que es muy bien Yo he comido todo lo que, solo lo he probado y no me lo como. Solo lo he probado y no me lo come. Y gracias a ella a la suscriptora que mandó para ese comidón porque va a estar riquísimo. Va a estar riquísimo, muchísimas gracias por querernos mandar para hacer ese comidón. Y también gracias a la Isa por siempre ayudarnos y por nunca decirnos que no. Sí, sí, ahí una persona nos dijo que aprendiéramos, que no es que no es a cuándo. Ajá, pero a nosotros nos gusta el toque que le echa a la Isa, así es que sorry por esa personita. Y la que eso, decirle, Wendy. I'm sorry for you, dígale. No es fuerte. A mí me encanta, a mí me encanta. Y cuando pueda siempre les he dicho que cuando pueda, este va a ser viejísimo. Este animal es viejísimo. Desde que yo tengo uso de razón, estoy diciendo vieja. Sí, la verdad que sí. Ah, pues no, está nuevo, nuevito. Está recién hecho. Pero no, son muy sucios, paisa. No, es que prácticamente es por lo del chistillo. No hay agua, pero no venimos para el río. Me gusta lavarlo súper bien. Y como aquí carecemos de que nunca hay agua. No venimos para el río. No venimos para el río. Lo que sí hay son los recibos diariamente. Exacto. Y los bichos se quedaron ahí en la casa ya terminando de poner las luces, porque es un montón de luces, gente. Es que esa casa se va a inundar. Pobrecita la que le toca pagar el recibo en lo próximo, ¿verdad? Porque eso va a venir cargado. Sí, va a venir. Vean que estoy pensando mucho en decirle a los bichos que mejor las quiten. No, está bueno. Ay, bella. No, no jalan mucho. Ay, no, Wendy, le van a decir. Los perros no jalan mucho. Sí. Si las dejas todas las noches, sí te van a jalar, Wendy. Pero así como usted que las prende unas cuatro o tres horas ya estuvo. Yo por eso solo los voy a poner, porque hay mucha luz. Si yo pienso, horma, pues sí. Y es que yo le de pasada, dije, a mí me gusta el cuidado de cocina, en TikTok, que sale el video, a ver. Y me salió un video donde estaban haciendo una sopa gallina. Se veía la sopa rica, pero habían dejado la gallina así, mire. Y no le habían quitado lo que era el... ¿Chunchukuyu? Ay, el chunchukuyu. El chunchukuyu es así, ahí, hirviendo, que era como... Ah, se le quitaba la gana, hija. Por ejemplo, esto, mire. A este no le he quitado. Ajá. Hay que quitárselo. Tienen que arreglar lo que me dice. O sea, dice que eso es lo que hace que el pollo del tema... Es como el albiclo del pollo. Dímete. Ay, hermosa. Los garrones, los garrones, los garrones, con las viejitas. Ahí tienen el churrito, así, el chuchuco, con las viejitas. Pero los chuchuco también, por acá, por el lado de este esfuerzo. Yo hoy que ya vi gallinas así, un día de eso, que vaya a carcer una guatrona para ir a hacer lazada al río. Gallina asada ya, con bastantes brasas y un sopón. De verdad. Sí, por Dios. ¿Qué no hay tacaña? Ah, ese pollo, ya está. Ajá, está bueno para hacerlo en tacaña también. ¿Por qué? ¿Por qué usted cree que yo soy tacaña? No, pero, pero no sé si esto como que... Pues sí, ¿no? ¿Estaba bromeando? No. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Ok, lo está diciendo a las 11 de la mañana con 45. Se está equivocando porque ahorita ya son las 12 y 50. Son las 12 cabalitos. Uno falta para las 12. No, fíjense que yo últimamente, cuando no como temprano, me agarro una tembladera de cuerpo que no tengo ni idea y empiezo a sudar. Yo creo que es por la gastritis, claro. No creo, yo tengo días que no me agarra eso. Eso es lo que pasa, que como el estómago se acostumbra con una hora de comida. Pero a mí no me agarraba eso y yo con esa hambre antes, dijo no. ¿Y usted tiene gastritis? Sí. Y ahora después que yo empecé a tomar como paciente para la gastritis y me agarra eso. Me agarra temblor, ajá. Datos curiosos, hombre. Sí, ese pollo va a quedar riquísimo. Ya me lo imagino yo. Ya me lo imagino. Lástima que no había otro cholo como ese otro. Esta es la más grande. Sí, esa es la más grande. Que ayer venía pensando, ayer que venía un tiempo, como íbamos de sol, pero no me acuerdo. Estaba pensando que, que se dije yo, ¿será que la Brenda después de que en enero, que ella le toca ir a estudiar, no le va a decir algo eso? No, ella no quiere estudiar, yo no voy a trabajar. No, ahorita, no, está bien consciente ella. Pero si se acostumbra, pero ni modo. ¿Le toca? Le toca. Eso es que ahí vienen todos por mi hijo. Aunque digan que, ajá, que de por gusto, que estén estudiando, así los otros, pero... ¿Quién le dijo eso? No, no me dijo nada. ¿Por qué no? No, pero le dije, está mal, le dije yo, este... ¿Por qué no me dijo nada? Le dije a los niños que... No, pero a veces le ayuda a la Brenda para que se despabile, porque solo adentro, no más. No, oye, este, gracias a todas las personas, personitas lindas ahí, de que me han dicho, de que están contentas, porque están viendo la Brenda ahí, porque yo sé que hay muchas personas que me la quieren, como algunas que no me la quieren también. Este, gracias a ella, una colombiana está emocionadísima. Porque esa señora, ella mira a ver tus, ella mira a ver tus, y me mandó solicitud, entonces yo la senté y me dijo, ay, no, no la veo, porque no hablen aventuras, y le digo, no, fíjate que yo no, comento todo lo de la pandemia. No, pero de vez en cuando le digo yo, salgo con mi cuñada, ella no sabía que estaba en mi cuñada, me dice, ¿cómo se llama? Me dice, el donal de su cuñada, y ya le dije, le mandé el link, no, hombre, entonces ella dice que ahorita se está volviendo a Dica y a los videos de usted. Ah, pues gracias, saludito ahí para la colombiana. Yo soy más que nunca, porque anda la Brenda ahí, me dice, ella tiene que saluditos para la niña, Ena, 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 Segura. Ah, a ver, ella, a ver, no le podríamos decir. Ella, a los reyes, saludó ahí en el enemigo, Ena, Segura. Ena, Segura, ok, entonces saluditos ahí para Anita. Ena, Segura, y a todas, a todas mis amistades y a todos los que nos están ahí apoyando, gracias a todos los que nos sienten también cuando nos están atacando, a Glicerda Cisneros, ella siempre, siempre está ahí, a Lucía Cisneros, sí. Ella siempre está apoyando. Sí, porque está una, ¿verdad?, que le caigo bien. Ah, sí, 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 sí. No soy nada yo, Isa. Cisneros. Ah, ya sí, la lusterita. Hasta allá quedando el nombre, la de Miserito. Que sí, le caigo bien. Este, así es de que gracias, gracias a todas, a todas, a todas. Exacto, entonces gente, nos vemos más adelante, el pollo, miren cómo está quedando ahí, ve. Y más tarde nos vemos ya preparando lo del pollo y viendo cómo están quedando las lucecitas. Vamos a tenerla, o sea que hoy va a ser un día de familia, prácticamente hoy va a estar llena. Hoy va a estar, hoy es día de casa llena. Ah, claro me dijo, ¿me puede venir como a las tres? No, le dije, no, como a las tres no, le dije como a las tres no, le dije como a la una. Ah, está bueno, sí, la tera también le dijo. Ajá. Entonces gente, ahí van a ver hacer videos, gracias a la suscriptora que tomó a bien, mandarnos para hacer esta cena de acción de gracias, gracias, gracias. Ahí van a ver ya cuando estemos todos ya completos, porque ahorita solo estamos los pocos, pero ya cuando ya estén todos los niños y toititos ahí en las mesas, van a ver qué bonito se va a ver. Y ahí van a ver. Exacto, nos vemos en el próximo video, cuídense, nos vemos en la próxima. Gracias por el apoyo. Gracias por el apoyo.